Saludos amigos de Noticias Generación News, Ray Cruz a esta hora comenzando con otro resumen de las noticias más importantes al momento. Agradeciendo a todos su sintonía y recordándoles que nos pueden escuchar a través de esta misma estación de radio o nos puede escuchar también a través de nuestra aplicación de TuneIn buscando Noticias Generación News. Recuerde el app de TuneIn buscando Noticias Generación News. A esta hora damos comienzo con el resumen más completo en tu radio. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora. A continuación los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta esta hora. Pues Estados Unidos falla contra orden de Trump para negar fondos a Ciudad de Santuario. Suspensión de TPS a haitianos pone contra la pared a salvadoreños y hondureños. Estados Unidos impone sanciones al sector transporte de Corea del Norte. El ejército de Estados Unidos mata a más de 100 terroristas de Al-Zabab en Somalia. Mugabe renuncia al poder luego de 37 años de mandato. CBS y PBS despiden al periodista Charlie Rose tras las denuncias de acoso de ocho mujeres. Se agota el tiempo para encontrar con vida a tripulantes del submarino argentino. El ministro norcoreano de Exteriores llega a Cuba en visita oficial. España dice que sanciones de la Unión Europea buscan ser acicate para el diálogo en Venezuela. Empresas suspende trabajos para levantar red eléctrica de Puerto Rico y gobierno dice que sí les pagó. Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento. Noticias Generación News. Un grupo de hackers robó los datos personales de 57 millones de clientes y conductores de Uber, una filtración masiva que la empresa ocultó durante más de un año. Entre esos, 57 millones de usuarios figuran 600 mil choferes cuyos nombres y números de permisos de conducir fueron pirateados. Los nombres de los usuarios, así como sus correos electrónicos y números de celulares, fueron robados, informó Derek Roskrie, del CEO de Uber, en un comunicado. Joe Sullivan, hasta hace unas horas máximo responsable de seguridad de Uber, es el primer damnificado del escándalo. El directivo fue despedido no solo por el error, sino por haber mantenido oculto un fallo tan grave durante un año. En el momento en que se realizó el ataque en septiembre del 2016, Uber estaba negociando con las autoridades de Estados Unidos cuestiones relacionadas con la privacidad de sus pasajeros. Los hackers recibieron 100 mil dólares por borrar los datos robados y no hacer público el escándalo. Nada de esto debería haber sucedido y no voy a poner excusas para ello, dijo en un comunicado con Roski, que asumió como CEO en septiembre pasado. Estamos cambiando la forma en que hacemos negocios. Grupos de hackers se han infiltrado con éxito en numerosas empresas en los últimos años. La filtración de Uber, si bien fue grande, no superó las de Yahoo, MySpace, Target Corp, Antemink y Equifax. Entre más que han venido en los últimos años. Para Noticias Gerenación News, soy Camilo Alfaro. Gracias Camilo Alfaro, pero la situación con Uber no es la primera vez. Un comediante de nombre Isaac Salame denunció cómo posiblemente se está dando un fraude con los choferes de Uber. Él denunció que una persona lo llamó a su teléfono para decirle que lo iba a buscar, pero esta vez en otro auto. Él inmediatamente reportó a Uber lo que ocurrió, pero la historia nos pone a todos a pensar si verdaderamente es seguro montarnos en un auto de Uber. Hemos escuchado muchísimas historias de terror y este fin de semana me pasó algo. Pido un Uber, todo bien en la aplicación, me designan un coche, chofer, placas, todo. Me dice que está a cinco minutos. Inmediatamente después suena mi teléfono. Contesto y me dicen, señor Isaac, sí, usted pidió el Uber. Sí, ah, soy su chofer de Uber, ya voy para allá. Le digo, ok, aquí te espero. Me dice, nada más para avisarle que voy en otro coche porque hubo un error, entonces traigo otro coche, es un no sé qué evento o TIDA, que son los únicos dos que usan. Le digo, no, no, ¿cómo otro coche? Me dice, sí, es que traigo otro coche, pero ya estoy ahí por usted. Le digo, no, cancela, no quiero otro coche. Vaya, llegando a la oficina y platicando lo que me pasó, ya empecé a escuchar que sí, que hay mil casos de este tipo. Entonces, pues Uber no es el que está mal. Ningún chofer de Uber que haya pasado todos los filtros y toda la onda se va a poner a hacer este tipo de marranadas, pero nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces, si pides un Uber o un Cabify o lo que sea, comprueba que sea el chofer, que sea la foto, que sea el etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay alguien o una banda están hackeando la información de Uber? A continuación, las informaciones más importantes ocurridas en los Estados Unidos en las últimas horas. Juez de Estados Unidos falla contra orden de Trump para negar fondos a Ciudad de Santuario. Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes de forma permanente la orden proclamada por el presidente Donald Trump para negar fondos a las llamadas Ciudad de Santuario, aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias para deportar a indocumentados. El magistrado William Ulrich, con tribunal en San Francisco, California, había bloqueado temporalmente la orden en abril y ahora lo hizo permanentemente argumentando que es inconstitucional. Ulrich, que se pronunció ante las demandas presentadas por el Condado de Santa Clara y la Ciudad de San Francisco, dijo que Trump no puede imponer nuevas condiciones a unos fondos previamente aprobados por el Congreso de Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó que Ulrich se excedió en su autoridad al bloquear la orden de Trump. El Departamento de Justicia, de hecho, ya apeló la decisión de abril de Ulrich ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que también tiene su sede en San Francisco y es la instancia inmediatamente inferior al Tribunal Supremo. Suspensión del TPS haitianos pone contra la pared a salvadoreños y hondureños. Tras la decisión de la Casa Blanca de poner fin este lunes al Estatuto de Protección Temporal TPS a los haitianos, la preocupación cunde ahora entre salvadoreños y hondureños ante el temor de correr con la misma suerte en los próximos meses. A pesar de la decisión de anoche, debemos seguir insistiendo en que lo sensato, lo conveniente y lo más consistente que podría hacer esta Administración es mantener las protecciones que se han otorgado, enfatizó en entrevista a la agencia EFE Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza América. Según datos del gobierno de los Estados Unidos, de finales del año 2016, existen 86.000 hondureños y 263.000 salvadoreños amparados con un permiso temporal de residencia que podrían perder en el primer semestre del año 2018 si el Congreso no emprende una acción legal como recurso único. El activista considera que además es importante redoblar esfuerzos frente al Congreso para que resuelva algo que han permitido por tanto tiempo sin una solución sensata. Chacón insistió en que personas que han vivido en el país por 3, 4, 5 o más años ya no son temporales, dijo. Vamos a dar paso a algunas noticias importantes a esta hora. Bueno, los sobrevivientes de la masacre en Las Vegas están demandando al Mandalay Bay. Por ello demandaron ante una corte en Los Ángeles, California, debido a que el 65% de los demandantes es de esa entidad. El Hotel Casino Mandalay Bay, así como el propietario del MGM Result International. Al menos de estas 15 demandas ya fueron interpuestas por 15 personas que buscan una compensación financiera, aunque los dígitos podrían prolongarse años. La base de las demandas es que los operadores incumplieron en su deber de cuidado razonable al fallar un ubicar o el ubicar al tirador, quien acumuló varias armas en la habitación que rentó en el piso 32, según informó la agencia de noticias Notimex. Aunado a ello, se acusa que no hubo una respuesta inmediata a la alerta desatada por el guardia Jesús Campo para impedir la masacre que dejó sin vida a 59 personas y más de 500 heridos. Mi instinto me dice que querían controlar el entorno y controlar el mensaje antes de que el público y los medios estuvieran involucrados, aseveró Chad Pickerton, un abogado de Houston. Ciertamente no sabían que iban a tener un acto como este, pero podrían haberse anticipado, podrían haberlo previsto. Vamos con más noticias. Ucrania vuelve a rendir homenaje al centenar de fallecidos en las protestas de la Plaza del Maidán de Kiev, que se iniciaron en noviembre de 2013 y marcaron el futuro del país. Cientos de personas se congregaron en el centro de la capital ucraniana para conmemorar el cuarto aniversario de la revuelta popular conocida como Euromaidán, que empezó con protestas a favor de la integración europea y desembocó en graves enfrentamientos entre la policía y manifestantes.